Bueno, hay varias posibles causas para los calambres, pero una de las más comunes es cuando estamos durmiendo y de repente nos levanta este dolor en la parte posterior de la pierna o en la pantorrilla que duele. Bueno, hay gente que se levanta gritando y tú ves que el esposo o la esposa está al lado y se levantan también. ¿Qué pasó aquí? Alguien, parece que están matando a alguien. Básicamente, eso es un músculo que se trinca y no es capaz de relajarse. ¿Por qué puede pasar eso? Puede pasar porque la persona está deshidratada, no está tomando mucho líquido. También puede ocurrir porque los electrolitos, el calcio, el magnesio, el potasio, están bajos y también puede ocurrir por el sobreuso. En términos del sobreuso, ahí es cuando usted ve a Ronaldo, a Messi, que están jugando y ya... Se calambran. Síguen jugando esos 90 minutos, a veces más de 90 minutos y no puedes más. Es que ese músculo se ha contraído tanto que ya no puede relajarse. Pero eso también nos pasa a nosotros, excepto que en vez de jugar 90 minutos, puede que nos pase con 3 millitas así corriendo. Exacto. Entonces, eso es un tipo de calambre. El otro tipo de calambre, que no tiene que ver con los músculos, tiene que ver con la circulación, es un poco más serio. Y es que cuando las personas desarrollan placa, Carla, siempre en las arterias, siempre piensan en placa en el corazón. Pero puede ser que desarrollen placa también en las piernas, en las arterias de las piernas. Ese calambre es distinto. Ese es el calambre que ocurre cuando están caminando y le duele la pantorrilla, pero cuando para, se va. Ok. Y vuelve a caminar y vuelve el calambre en la pantorrilla y para y se va. Eso es muy típico de un calambre vascular. Ok. Pero lo que quiero es ese para que lo visualicen mejor. Bueno, aquí tenemos el super prop, Carla. Les voy a enseñar. Me encanta. Imagínense que esto es una arteria, ¿ok? Y es una arteria que, como ven, está limpia. Una arteria en la pierna está limpia. Entonces, aquí vemos cómo la sangre puede fluir sin ningún problema. Ya pueden ver ahí la sangre fluyendo sin ningún problema. Ahora, vengan por aquí. Imagínense que esta es la misma arteria en la pierna, pero ustedes ven esta roca. Las rocas que están ahí, eso es placa, eso es placa en la arteria. Y ahora yo les voy a enseñar para que puedan ver qué es lo que sucede aquí. Fíjate cómo la sangre no puede pasar bien y lo que sale al otro lado es como un chorrito pequeñito. Esa obstrucción, eso es lo que causa el dolor. Porque cuando están caminando, ese músculo está pidiendo más sangre, más oxígeno, pero no llega. Ok. Y eso es lo que causa el dolor básicamente. Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. ¿Sabes qué, doctor? A mí me dan a veces en la planta de los pies también, como que se me engarruñan así los dedos. Bueno, los calambres pueden ocurrir también en los pies. Hay personas que les ocurre calambre también en el estómago. En el estómago. Claro, que les da, usualmente los deportistas cuando están jugando mucho, se deshidratan, también les puede dar calambre en el estómago. Así que rapidito, si usted padece de esa obstrucción vascular, esos calambres vasculares, por favor, tiene que ir al médico porque si hay placa en las piernas, usualmente hay placa en las arterias del corazón y hay placa en las arterias del cuello. Así que está predispuesto a otros problemas. Visitar obviamente al doctor, pero bueno, nos trajiste soluciones que nos ayuden a aliviarlos. Bueno, si estamos hablando de esos calambres musculares, importantísimo, tiene que tomar mucha agua. Eso de entrada. Y también puede tomar algunas de estas bebidas deportivas porque tienen los electrolitos. Ok. Ahora, la dieta también para prevenir es muy importante. El banana, siempre se lo dicen a uno para el potasio, ¿no? Sí, siempre. El banana, la naranja, el aguacate, es muy importante porque tiene potasio. También en términos del calcio, el brócoli, los productos lácteos, frutas secas, las almendras, las nueces, eso tiene bastante calcio, que también es importante, ¿no? Y finalmente, el magnesio, ¿ok? El magnesio, todo lo que tiene que ver con semillas, el arroz integral, semillas de calabaza, los granos, lentejas, eso tiene bastante magnesio. Y si tenemos una dieta balanceada y esos electrolitos se mantienen altos, prevenimos los calambres. Me gusta. Y están en casa, son cosas que tenemos en casa, ya ven, hay que ayudarnos. Eso es fácil. Bueno, yo te vi esta mañana que tú tenías ya tu dieta bastante balanceada. ¿Viste, Gas? Y con todo el ejercicio que he visto que estás haciendo en las redes, que estás haciendo todo un diario de ejercicios. Ahí voy, ahí voy. Yo sé, no te están dando calambres. No, gracias a Dios no, todavía no, si no te hablo. Me tocas ahí la puerta. Exacto. Y finalmente, si el calambre es vascular, acuérdense lo que les estaba enseñando con las piedritas, ¿no? Que no pasa la sangre, es importante que siga tratando de caminar. Hay personas, Carla, que cuando caminan y le duele la pantorrilla, lo que hacen es que, ah, no puedo caminar, no puedo caminar porque me duele. No. Si le duele, pare. Y vuelva y camina otros dos o tres minutos y pare. Y vuelva y camina otros dos o tres minutos y vuelva y pare. ¿Sabes por qué? Porque lo que está haciendo es creando vías alternas, arterias que se están formando poco a poco para sobreponerse a esa obstrucción. Mira. Y finalmente, si usted tiene esos problemas vasculares, una aspirinita al día, es importante porque además de prevenir que se forme esa placa en la arteria, previenen infartos al corazón. Siempre asegúrese que usted no sea una de esas personas que es alérgico a la aspirina porque puede tener, obviamente, otras consecuencias. Y obviamente, como dices tú, mantenerse sano, ¿no? Al final de cuentas, volvemos a lo mismo. La base es el ejercicio y la buena alimentación, ¿no? Ejercicio, hidratación, buena alimentación y balanceado para prevenir los calambres. Perfecto. Y si tiene ese problema vascular, no deje de ir al médico de inmediato porque hay cosas que se pueden hacer, se pueden resolver.